La, 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 la... Viviendo que el cumplo es mío, en tiempo no hay lugar En otro tiempo, en otra vida, no, no hay paz y siempre hay En otro día, calmo y otro, en otro lugar, no hay lugar Nuestra armonía, sé La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La tecnología que una vez comunicó, mi tiempo fue real Y frenando aquello que el corazón decidió, que se siente tan mal En otro tiempo, en otra vida, no hay paz y así final En otro día, en la armonía entró, en otro lugar Nuestra armonía es el amor, la amada Nuestra armonía es el amor 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 Alegrís, la lluvia que te pide un día sin final Un mate que acompaña con el simple teoría De los cuentos de tu vida que te dicen ¿Cómo darte contra una pared? ¿Cómo darte contra una pared? Me forjaba de que a faras sobre ti un ayer De cosas que no superabas Mientras esperabas soluciones regaladas Que te dicen cómo hacer para escapar de lo que se sentía La comedia, la palabra que te brinda que soy tu mujer Y el señor Perú, el verso de mi ciudad Que te dicen cómo relatarme A la verde gris, la lluvia que despide un día Su final, un mate que acompaña De una simple melodía De los cuentos de tu vida Que te dicen cómo darte contra una pared Para el forjado de escaparse de un ayer De cosas que no superaba Mientras esperabas soluciones regaladas Que te dicen cómo hacer para escaparse de un ayer Si te deseaba, lo que no hubiera Para que te brinda que soy tu mujer Y el señor Perú, el verso de mi ciudad Que te dicen cómo relatarme Muchísimas gracias